Ya no me quiera más que comprarme una postida De donde no me salten a las cuatro ni a las cinco ni a la fe No me pueda quedarte con la niña de mi amiga No me voy a dejar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarte con amigos y amigas Y así ahorrar las penas que me ponen a beber Viene en una cantina, ojalá y quería surtirla Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Por lo cual me importa mi vida Y si a la vida y a nadie me pide Que dure siquiera un año el licor para beber Allí para dormir con la niña de mi amiga Y así ahorrar las penas que me ponen a beber Que dure siquiera un año el licor para beber Y así ahorrar las penas que me ponen a beber Y así ahorrar las penas que traigo Que dure siquiera un año el licor para beber Y así ahorrar las penas que traigo Y así ahorrar las penas que traigo